Vamos a hablar de los clubes de Cochabamba, reinicen entrenamientos para sus respectivos partidos por la jornada 18 del Campeonato Clausura. Bilstermann tiene la pina puesta en Destroyer, rival al que recibirán este domingo por el capítulo 18 del Campeonato Clausura. Álvaro Guillermo Peña no podrá contar con Juan Pablo Aponte para este partido, quien está descartado por el resto del campeonato. Hoy en la tarde fue intervenido quirúrgicamente en el hombro derecho por una luxación. El estratega ya piensa en el reemplazante para este fin de semana al enfrentar al cuadro Cuchuqui. Tenemos muchos partidos aquí en Cochabamba, nos hacemos muy fuertes, ojalá que podamos sacar todos los puntos posibles acá y la mayor cantidad afuera. El campeonato todavía depende de nosotros, queremos ser protagonistas hasta lo último. Aurora tendrá una parada más que complicada. Este domingo el equipo de Marco Ferrufino partirá rumbo a la capital para enfrentar a Universitario de Sucre, rival directo en el tema del descenso. Por eso no hay otra cosa en la cabeza de los jugadores del cuadro del pueblo que conseguir puntos en el Estadio Patria para empezar a salir de la compleja situación por la que atravesa el celeste Cochabambino. Sí, sí, es un rival directo, por lo que estamos peleando nosotros que es la permanencia, así que más que nada está tranquilo. Es una semana bastante larga la que tenemos para trabajar, así que tendremos que corregir errores que por ahí venimos cometiendo y tratar de llevar a cabo por ahí lo que quiere el profe.